La siguiente es una reseña histórica Galápagos. Hoy Cristóbal Colón. Cristóbalos Columbos, luego reconocido por los ibéricos latinoamericanos por Colón, nacido en Génova, Italia, hijo de un afamado marino comerciante. Se trasladó a España con el propósito de comunicarles a los reyes católicos de su osada expedición que no hay monstruos marinos y demás fenómenos exéntricos naturales. Siendo así convencidos por el magnetismo hipnótico de Colón, los reyes que respondían al nombre de Isabel la Católica y Fernando I le otorgaron un mezquino presupuesto y darle como tripulación ¡Pichichus! 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 Los reyes del presidenciario Férez Búnedal. Pese a todas las contras, el partió del puerto de Palos con sus tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, teniendo en el viaje algunos contras ¡Fufu! ¡Y chucu! ¡Chucu! 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 con los pseudomarinos de tipo amotinamiento, a ver que no llegaban al destino terrenal por el prometido hasta que su compañero Pinzón divisó algunas aves voladoras. ¡Mira las aves! ¡A mi mamá! ¡Todo se lo pido y todo me lo da! Para luego, así gritan los cuatro vientos ¡Tierra! 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 Desembarcó un 12 de octubre de 1492 a la hora 12-14 encalcando así espejitos, oro, especias, rulemanes, calefones y desde esta forma conocieron el trueque y así Colón demostró la redondez del mundo en el cual hoy gracias a él habitamos y cuyo nombre se llama Américo Prepucioso. Esta fue una reseña histórica Galápagos. El resumen que ayuda al niño y al maestro bonaerense